Cuba, año 2005. Querido e inolvidable director, sabemos que en cualquier parte del universo que te encuentres, estás recibiendo nuestro mensaje. Recordamos tantas cosas. Fuiste tan bueno, tan humano, que todas esas cosas que recordamos, a cuántas personas ayudaste, nosotras. A cuántas personas le diste lo que necesitaban. Pero sabemos que cuando el Señor te llamó, fue porque tú, usted, le hacía falta ya. ¿Cómo lo sentimos? Pero bueno, lo aceptamos. Recordamos que cuando estábamos ensayando y no teníamos dónde, nos acogió usted con amor, maestro. Sí, maestro. Porque usted se sentaba allí y nos decía a todos, baja el tono, sube el tono, te adelantaste, nos están cantando. Eso es lo que hacía usted. Y muchas cosas más. Lo recordaremos eternamente. Recordamos cuando íbamos a cantar a otra parte, que no era aquí, usted nos daba una plegaria. Plegaria que nos acompañaba. Y terminaba siempre diciendo, denlo todo, que Dios las acompañe. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos todos, porque usted nos dio una nueva vida. Esta vida que disfrutamos. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre, Fischer. Nos veremos en la eternidad. Aplausos. 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 Amén. 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 Amén.